¡Suscríbete al canal! Esta noche tenemos la presencia y la participación activa del doctor Francisco Enrique Vázquez, ampliamente conocido por todos ustedes en el país y en el extranjero. Profesor de Historia desde siempre, luchador por las libertades de su pueblo desde siempre. Esta noche el profesor Enríquez nos va a hablar precisamente de historia, cuyo título del tema es De la necesidad a la libertad, la aventura del hombre sobre la tierra. Voy a hacer algunas discreciones antes de empezar el tema. Decía Jacques Piren, historiador verga, autor de diez volúmenes de Historia Universal, cuando empezaba a hablar del hombre primitivo, del hombre de Cromañón, del hombre de Neat del Tal, y arribaba a las civilizaciones antiguas de Oriente, de la China, de la India, pasando por las civilizaciones de Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, el Medioevo, arribó al Renacimiento en uno de sus tomos, de diez tomos que tiene, y se hizo la pregunta, ¿tiene la historia un sentido? El profesor Enríquez tiene sus propias preguntas. ¿Qué fuerza motiva o ha motivado al hombre a actuar? ¿Cuál ha sido el motor que ha impulsado este proceso histórico, quizás de 45 siglos? ¿Cuál fue el punto de partida y qué ha perseguido el hombre desde aquellos lejanos tiempos hasta nuestros días? Esta noche vamos a escuchar las respuestas o las posibles respuestas a esa pregunta. Les dejo con el doctor Enríquez. Un saludo a todos. Buenas noches. Tengo una preocupación que quiero expresarles a ustedes. Es la causa por la cual yo me encuentro aquí. Cuando terminó la charla estupenda, enormemente pedagógica, del conferencista que me precedió en el uso de la palabra en este espacio, Mariano Lebrón Sabiñón, el doctor Mariano Lebrón Sabiñón. En una parte que hicimos, yo le dije que era interesante, con motivo de su charla, hacer una especie de contrapunteo, porque generalmente la idea de cultura, como la gente corrientemente la ve, es como la cultura del espíritu. Y la charla de él había sido magistral, me encantó. Ese contrapunteo, esa palabra es una palabra usada por el famoso antropólogo Ortiz de Cuba, que escribió un libro interesantísimo, titulado El contrapunteo del tabaco y el azúcar. Y lo que yo le proponía a él, al hablarle de eso, era que hiciéramos presencia los dos para hacer un ejercicio de ese tipo. Yo hablando de la cultura material y el de la superestructura que se levanta sobre la cultura material. No sé, tengo el temor de que eso se viera como un intento mío de hacer una demostración, que en cierta medida tuviera elementos de egoísmo. Nada de eso. Él es un maestro de la lengua, presidente de la Academia de la Lengua, de una cultura extraordinaria. Y yo lo que procuraba era que hiciéramos ese ejercicio. No sé si en cierto sentido yo quedé mal con eso. ¿Esta es fuera del país? ¿Esta es fuera del país? Bien. Pero de todas maneras, esta preocupación mía yo la quería externar para sentirme más tranquilo. Muchas gracias, poeta. Cuando hablé con él, era porque estaba pensando en una forma que yo utilizo en mi cátedra de historia dominicana para lograr que los estudiantes se vayan haciendo de un repertorio conceptual que me permita a mí, cuando voy llevando los temas, desarrollando los temas del programa, que ellos puedan... Y ese ejercicio, para que ellos se compenetren con los conceptos y las categorías históricas, yo lo hago a través de tres preguntas, que son las siguientes. ¿Por qué hay historia? Una. La otra pregunta es, ¿qué pasó en la historia? Dos. Y la tercera es, ¿qué es la historia? Pudiera parecer un poco, como diríamos, etérea, la pregunta, ¿por qué hay historia? Y no es así. Para responder esa pregunta hay que ir al origen del hombre. Y ya ahí hay un problema filosófico. Como hay un problema en la cultura, un problema filosófico. Primero, ¿qué es primero, la cultura material o la cultura espiritual? Para el idealista, lo primero es la cultura espiritual. Para el materialista, no en el sentido burdo de la palabra, sino en el... desde el punto de vista del concepto filosófico. Primero es, la cultura material. La cultura material, la cultura material sirve de base a la cultura espiritual. Eso no lo acepta el idealista. Con el origen del hombre pasa lo mismo. Hay dos versiones sobre el origen del hombre. Una, vamos a hacer, vamos a referirlo primero a esta, a la que, o en la que creen la inmensa mayoría de los seres humanos sobre el planeta. El hombre tiene un origen divino. Y eso está plasmado y está, es consustancial a nuestra manera, a nuestra vida. La concepción judeocristiana está representada por el primer hombre creado por el dios de los judíos, y la concepción griega está contenida en el mito griego, el mito de Prometeo. Pero en ambos casos, en un momento determinado, el hombre aparece sobre la faz de la tierra como un ser menesteroso. Necesitado. Necesitado de qué? De transformar la naturaleza. Para no darle, para no, para no, para no, eh, otorgarle mucho tiempo a esto. Ustedes lo saben. En un momento dado, no vamos a repetirlo. La historia. Ese mito, esa leyenda. En un momento determinado, Adán es expulsado del paraíso. Porque viola las leyes. Después de haber sacado, con el perdón de las mujeres, porque las mujeres feministas no les gusta mucho que les recuerden eso. Adán, en un momento determinado, plantea su soledad. Y de la costilla, una costilla, Adán, Dios hace, su compañera, Eva. Pero en un momento determinado, es expulsado del paraíso. De esa, de ese discurso de un Jehová iracundo, por Adán haber contravenido las reglas que se le pusieron. Pero, vamos, nada más que recordar, una cosa que la gente repite siempre, pero que tiene una importancia extraordinaria. Polvo eres y en polvo te convertirás. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Inmediatamente, nos damos cuenta de que Adán, de ese ser maravilloso, lleno del paraíso, con todos los problemas resueltos, el maná, todo. Va a aparecer sobre la tierra un tipo de insulto, que tiene que arrancar los frutos de la tierra con la mano. Una transformación total. El mito helénico, el mito de Prometeo, plantea el origen del hombre en la siguiente forma. Prometeo ha hecho un ser de barro a imagen y semejanza de los dioses y semillosos. Pero se ha robado el fuego del Olimpo y se lo ha entregado ese ser, que se convierte automáticamente en hombre. Y entonces, así como estalla la ira de Jehová contra Adán por haber violado, estalla también la ira de Zeus. ¿Por qué te ha robado el fuego del Olimpo y se lo ha entregado al hombre? La respuesta de Prometeo es sencilla. Para que pueda luchar contra la fuerza ciega de la naturaleza. Y antes de Zeus castigar a Prometeo, va a castigar al hombre con la famosa caja de Pandora. Zeus buscó la mujer más bella. Le llenó de todas las calamidades, todas las pestes, todas las vicisitudes posibles del hombre sobre la tierra. Y Prometeo, que en griego quería decir precavido, en el griego antiguo, no abrió la caja. Pero un hermano de Prometeo que se enamora de Pandora, abre la caja. Y ahí va a comenzar. El hombre creado por Prometeo al entregar el fuego del Olimpo en un ser menesteroso. Necesitado de transformar la naturaleza, porque si no, perece. Vuelve a ser barro. Adán y el ser creado por Prometeo. En ambos casos, el hombre está obligado a transformar la naturaleza. Porque en el caso de Adán, la única forma sería, hubiera sido, volver al paraíso. Que Dios lo volviera a coger y lo pusiera en el paraíso. En el caso de Prometeo, el hombre, ese ser de barro, sin el fuego, no podía hacer nada. El mito helénico está más cerca de la realidad que el mito judeo-cristiano. Pero hay otra versión, la versión científica. El hombre procede de un animal. Procede de un mono que se separa del tronco originario. Porque tiene una característica especial. y baja de los árboles y empieza para defenderse. Miren ahí. Ahí hay una proporción entre lo que es el hombre y los animales de la época en que aparece el hombre sobre la tierra. Menesteroso, necesitado, sin garras, sin ninguna defensa frente a las enormes fiegras de la naturaleza. Entonces, para defenderse, empieza a ser el primer gran descubrimiento. Al irse hirguiendo sobre las patas traseras, va a ser el descubrimiento de que las manos sirven para, es decir, no las manos, todavía no son manos, las patas delanteras y empieza a luchar contra la naturaleza. La ciencia lo dice claramente. Homo Erectus, Homo Habilis, el hombre que puede hacer cosas con la mano. La mano se va a convertir en el primer instrumento del hombre para transformar la naturaleza. Y en ese proceso de relación mano-cerebro-cerebro-mano es que va a aparecer el Homo Sapiens. Pero eso, la humanidad lo viene a partir de los años 80 del siglo pasado. Le tenemos que echar la culpa a esto a unos señores que empiezan a tener curiosidad por las cosas antiguas, los anticuarios. Los anticuarios empiezan a recolectar cosas nuevas, cosas antiguas. Una época en que había personas que decían exactamente el año, el mes, el día y la hora en que Dios había hecho el mundo. Unos tres mil años antes. de esa época mientras los anticuarios seguían. Bolivón descifra la famosa roseta de los heroísticos egipcios. Aparece el problema de la tableta siria encontrada, fragmentada en el Museo de Londres y el explorador que tiene la suerte de volver al sitio de las excavaciones y encontrar su complemento. Se va a descifrar el alfabeto asirio. Seliman en las excavaciones de Troya encuentra que Troya fue destruida siete veces y la historia empieza a echar para atrás miles de años. Entonces ¿cómo llamarle a ese periodo? Se habló de llamarle antehistoria, proto historia, no pegaba. Algunos idiomas se prestaban para utilizar la palabra la historia más antigua, que es correcta, la correcta. Pero lo que pegó un nombre convencional, prehistoria, entonces el hombre empieza con la prehistoria y con esa ciencia que nace inicialmente con los anticuarios, la arqueología, hacer retroceder la historia hacia atrás. Miles de años se divide la prehistoria en dos periodos, eso lo sabe todo el mundo. El periodo del paleolítico, aquí tenemos los cráneos, cómo va evolucionando el cráneo del hombre, desde el astro, astro, popitecus, el hombre de Pekín, el hombre de Nedertal, el hombre de Cromañón, Homo Sampiens, y todo su instrumental. Pero ese hombre está transformando la naturaleza porque tiene las manos, ¿cuál es el secreto de que el hombre pueda transformar la naturaleza? La mano, la oposición del pulgar a los otros dedos, a los otros dedos de la mano. Sin esa condición, el hombre no hubiera existido porque hubiera sido un mono más depredador de la naturaleza, no transformador de la naturaleza. De manera que aquí lo tenemos, procede de la divinidad o de la animalidad, el hombre está obligado a transformar la naturaleza, la necesidad es el primer impulso de la historia. porque tiene dos caminos, o vuelve a la divinidad o se encarama de nuevo en las matas, vuelve a ser animal. Hace unos años apareció un cable pequeño, un niño perdido en la selva de Kenyan a los ocho, diez años, lo encontraron cuando tenía catorce, era un animal, andaba sobre las cuatro patas, emitía grullidos. Entonces, podemos describir el disparo de historia, el arco es la necesidad, la cuerda son las manos que están íntimamente vinculadas al cerebro, las manos desarrollaron el cerebro y el cerebro desarrolla la mano, y ese disparo bueno, hay que ponerlo ahí, es el trabajo, el trabajo, el trabajo como transformación de la naturaleza, y así empieza la aventura, ahora, ¿qué se opone a la necesidad? ¿cuál es la categoría histórica opuesta a necesidad? Es decir, ¿qué es lo que persigue el hombre al hacer historia? Ser cada vez menos necesitado, y en la medida que es menos necesitado es más libre, por lo tanto, la categoría que se opone a la necesidad es la libertad, el hombre del paleolítico que vive en una perenne zozobra, ¿qué es lo que está haciendo? Tratando de resolver las necesidades más máximas, porque en ese momento, todavía el mito helénico no ha funcionado, el hombre empieza a ver el fuego en la naturaleza, y a comprender los beneficios del fuego alrededor de los bosques incendiados, y va a pasar, van a pasar milenios, siglos, antes de que pueda ser el fuego a voluntad, el fuego por tracción muscular, y esa es una palabra que la vamos a dejar ahí, fuego, realmente es a partir del fuego domesticado, producto del azar, porque el azar es una categoría histórica, en todas las comogonías que encontramos, todas las comogonías encontramos la adoración al fuego, ¿por qué? ¿por qué? el hombre va a darse cuenta de que con el fuego va a ¿qué? a ver de noche, a protegerse del frío, a defenderse de las fieras, y algo que va a influir directamente en el metabolismo, a comer carne cocida en vez de carne cruda, que lo aleja de la bestia, a gran distancia, pero durante mucho tiempo el hombre no dominó el fuego, y hablo de la casualidad porque todos los antropólogos están de acuerdo que algún hombre dándole a dos piedras produjo un chispazo cerca donde había hierba seca y entonces por esa capacidad de generalización, de abstracción, entonces de convertir en ley los fenómenos que se repiten, el hombre domestica el fuego, nuestros indios tenían un sistema más sofisticado, aquí lo vemos, y ya el paleolítico lo podemos diferenciar, fuego en su primera etapa, en la etapa media se convierte en cazador a larga distancia, aparece el arco y la flecha, dominando un interlán y organizado en hordas, todavía el hombre se parece al animal, la horda es una forma de agrupamiento humano que funciona igual que la bandada igual que la manada, el jefe es el más fuerte, entonces van a venir dos, todo movido por la necesidad, fíjense, todo tratando de resolver las necesidades, se mueve un interlán que ha hecho suyo a base de pelear contra los otros grupos, destruyendo todo el que se le opone. y mirando los astros para saber en qué época tenían que llegar a determinado sitio donde había las arribaciones de peces, los frutos que maduraban, las lagunas que se llenaban de alimentos, los manglares, y en ese periodo del paleolítico es que el hombre logra ya domesticado el fuego, domesticar plantas y animales. La agricultura, los antropólogos se adjudican a la mujer porque la mujer es la que se queda en el campamento y la mujer es que observa que las semillas dejadas en los basureros a la vuelta de un periplo ha germinado. Entonces por esa misma capacidad de generalización es que aparece el predio. La domesticación de animales se adjudica al hombre, cazador que va detrás de las manadas. en un momento determinado las manadas entraban en un sitio por donde no podían, no tenían salida, no podían seguir, tenían que devolver, arrollándolo todo. Se puede ver el hombre echando atrás, huyendo de la manada, pero apareció el inventor y dijo vamos a acercarlo. Así nace el corral. Entonces ya el hombre tiene en esa lucha por resolver los problemas que le plantea la necesidad, tiene las posibilidades de pasar a otra etapa. Esa etapa se gana paleolítico, paleo antiguo, litos piedras, sabio de todo el mundo. También el orden sociológico se llama salvajismo. Organizado en orden, que es nómada, promiscua, recolectora, va a llegar a cazadora, pescadora, agricultor y ganadero en el viejo mundo. el nuevo mundo hay que separarlo. En el nuevo mundo no hay ganadería. El desarrollo del nuevo mundo es solamente por la vía agrícola y eso es lo que hace que el ritmo de desarrollo del hemisferio occidental sea más lento, más atrasado que el ritmo de desarrollo del hemisferio oriental. además porque solamente había un cereal domesticable, el maíz, mientras que en el viejo mundo estaba el trigo, la cebada, el centeno, el mijo, el arroz. Con el predio y el corral el hombre va a saltar al neolítico. ¿Por qué? Porque tiene más neolítico, la piedra pulida la piedra tallada del político porque en la carrera de no dejarse arropar y vencer por las necesidades, el hombre lo que hace con el objeto primario con que puede transformar la naturaleza la piedra es golpearla. Ahora en el neolítico puede tener habitación. El neolítico es un periodo aldeano pero le va a plantear al hombre un problema. El campamento se podía poner a la orilla de los ríos que venía la creciente del río se quitaba pero la aldea había que construirla lejos de los ríos y entonces viene el problema del agua necesidad también inicialmente parece ser que el hombre transportaba el agua en los mismos objetos que tenía para transportar la recolección forrándolo de barro las canastas pero el barro se ablandaba el odre también por la donde se iba el agua y entonces así como el fuego fue un chispazo que salió en un momento determinado alguien donde la interrogante está ahí tiró un pedazo de barro a un a un fogón a un hogar y después que lo apagaron apareció el barro transformado en el primer periodo del neolítico el invento del hombre para resolver su necesidad en este caso el agua se llama cerámica todo arqueólogo cuando ve cerámica sabe que ya hay agricultura por lo menos y ya el hombre tiene el agua ahí todo de necesidad se siente más libre porque tiene el agua ahí nosotros lo hemos visto en nuestras aldeas quien no ha bebido agua de tinaja y así con esas soluciones es que va a aparecer la rueda y el arado que son los dos inventos fundamentales del neolítico medio y como yo estaba hablando ustedes del ritmo de la diferencia del ritmo de desarrollo del nuevo mundo y del viejo mundo que resulta cuando los españoles vienen al nuevo mundo no hay rueda ni hay arado porque no hay animales de tiro el único animal que hubiera podido parece algo se parece algo los animales de tiro del viejo mundo es el bisonte de las praderas americanas pero por algo el indio no trató de domesticar tiene el belfo metido en la tierra el indio lo que el indio de las praderas americanas lo que hacía era marchar paralelo al búfalo para resolver sus necesidades en una vida en común con el búfalo cuando vino la marcha hacia el far west lo que hicieron los los yankees porque no fue una marcha no fue una conquista de los ingleses fue una conquista de los que ya eran norteamericanos en después de la victoria de inglaterra sobre francia que le dio el canadá a inglaterra la conquista del canadá se trazó una línea la línea de proclamación por todo el filo de los apalaches y el parlamento inglés dictó una ley por medio de la cual los colonos de las 13 colonias no podían pasar la línea de proclamación argumento que los indios ahí habían colaborado con Inglaterra para la victoria frente a Francia pero eso no fue aceptado ahí lo que detuvieron a los colonos las 13 colonias todavía norteamericanos fueron los apaches 10 años de guerra hasta que el descubrimiento vino hay que matar los búfalos y vino aquella matanza terrible yo siento porque para mí era un héroe de niño búfalo vil para después ya me encuentro de lo que era un genocida de indios es decir la necesidad de esos colonos de encontrar nuevas tierras es lo que lo mueve y a los indios aferrarse al búfalo y a sus localidades cuando el búfalo tuvo que emigrar junto con ellos se tuvieron que ir los indios en el altiplano andino la alpaca la vicuña no son animales de tiro y paran de contar entonces con las ruedas y con el arado es que vienen todos los inventos formidables del neolítico ¿por qué? porque el hombre tiene asegurada su subsistencia tiene una vida estable de aldea puede empezar a hacer nuevas soluciones a sus necesidades entre ellas el procesamiento de metales construcciones más sólidas construcción de piedra aparece el riego aparece el torno el molín en el neolítico superior y finalmente el alfabeto ¿por qué el alfabeto? el alfabeto aparece porque hay una producción superior nosotros los antocronistas lo pueden lo atestiguar en uno solo de los casicargos en el casicargo de Aragua y precisamente el único casicargo que tenía riego había almacenes almacenes de algodón almacenes de objetos de cerámica almacenes de cazave almacenes de implementos de madera eso es lo que llama el excedente que va a ser el elemento que va a corromper esas sociedades igualitarias de la comunidad primitiva en nuestro caso todavía eso no se había dado era una producción un excedente exiguo pero en el viejo mundo en donde el excedente fue de grandes cantidades va a plantear un nuevo problema hasta ese momento hasta el momento de aparecer el excedente los prisioneros tenían dos destinos o eran sacrificados o eran adoptados si no eran adoptados eran sacrificados tenían que pertenecer a la tribu va a aparecer de nuevo o mejor dicho una nueva solución si el individuo produce más de lo que consume el individuo puede ser puesto a trabajar inicialmente se supone que para el que lo hacía prisionero y poco a poco va a ir apareciendo una división de la sociedad y un salto con todos esos elementos del neolítico superior un salto hacia qué hacia lo que muchos antropólogos llaman la revolución urbana porque porque el campo puede alimentar grandes concentraciones nosotros tenemos entonces otra etapa pero hay que aclarar que la prehistoria no deja de ser historia por eso cuál es la diferencia que en la prehistoria la forma de reconstruir los acontecimientos es a base de objetos ahora va a haber la posibilidad de reconstruir la base de que si hay alfabeto de documentos escritos si nosotros subimos el techo de la historia vamos es una una metáfora estamos en el techo de la historia vemos el progreso en el paleolítico y en el neolítico lento el hombre empieza dando tumbos se va a ir enderezando va a ir utilizando las manos va a ir produciendo inventos siempre acuciado por la necesidad siempre buscando la manera de ser menos necesitado a partir de esa etapa en que se produce la revolución urbana y en que el hombre puede trabajar al hombre para el hombre es decir donde aparece la explotación del hombre por el hombre la historia se acelera entonces tenemos en esa nueva etapa de la llamada civilización porque es un homenaje a la ciudad civilización viene de cíbitas ciudad podemos decir historia no escrita historia escrita pero todo el mundo le llama civilización en la que vivimos ahora habría que señalar lo siguiente el tiempo que tenemos de vida civilizada es el tiempo con que nosotros tocamos comparado con que con los milenios que tardó el hombre a partir del momento en que aparece sobre la faz de la tierra como ese ser necesitado independientemente de que procediera la divinidad o de la o de la animalidad necesitado de trabajar y el trabajo es lo que crea el impulso el impulso no el proyectil que va desarrollando o desarrollándose y al mismo tiempo haciendo la historia ustedes saben bien que para nosotros que somos del mundo occidental el periodo de la esclavitud que conocemos es el griego y el romano el periodo griego pero habría que decir lo siguiente si en la horda el agrupamiento humano si la horda es el agrupamiento humano del campo del paleolítico el clan es el agrupamiento humano propio del neolítico cuál es la diferencia entre horda y clan la horda es un agrupamiento humano natural ya dije que parecido a la bandada y a la manada en donde el más fuerte es que rige en donde las relaciones para la procreación son promiscuas como en qué momento precisamente huyéndole a los problemas de la necesidad que planteaba arrastrar en la huida en el periplo de la horda grandes individuos grandes cantidades de individuos tarados cómo se preparó para que apareciera en el neolítico el incesto que es la base del clan esa organización jurídica por supuesto que no es Cristo en que los individuos que descienden de un mismo tronco no pueden unirse entre ellos el incesto castigado con la muerte va también a traer como consecuencia la sacralización de los fundadores de las estirpes y ahí viene ya el origen de las religiones el fundador no debe morir porque de él venimos nosotros y ahí viene ese maravilloso invento que separa el cuerpo del alma es decir la migración el animismo y el invento de un cielo en donde hay la posibilidad de unirse con el fundador del estirpe ese clan esa jens en muchos casos adopta un animal como emblema eso es lo que se llama el totemismo porque lo diferencia más todavía y vuelvo y repito el fundador del estirpe es endiosado sacralizado y va a un lugar en donde todos después se pueden reunir sin ningún problema es decir donde todos los problemas están resueltos el famoso paraíso o el famoso cielo cuando viene la revolución urbana hay otra forma de agrupamiento humano la ciudadanía no parece mentira pero es así tales de Mileto Heródoto de Alicarnaso los individuos tenían el sello de su ciudad y ya ustedes saben lo que pasó en la etapa griega una acumulación enorme de esclavos una sociedad que empieza a defenderse de los ataques de los persas pero que termina peleando entre ellas de las ciudades Tebas contra Atenas Atenas contra Esparta Esparta contra Corinto la famosa guerra del Peloponeso la domine Filipo de Macedonia de ese Filipo de Macedonia va a nacer es decir el padre de Alejandro el Magno Alejandro no lo podemos imaginar con un arco y una flecha Macedonia pero la testa era griega y por eso por donde quiera que pasó desde las llanuras de Lélade pasando por Egipto hasta el Hinto fue helenizando el mundo conocido de entonces pero en el momento en que estaba Alejandro invadiendo la India nacía otra ciudad son ciudades de eso no hay que hablar de eso lo conoce todo el mundo Roma la leyenda de y ahí se va a ir formando o ya ciudades que van a pelear por igual y que van a ser vencidas van a ser el imperio romano que es lo importante en esta etapa en que van a trabajar miles de hombres en que el hombre se va a acostumbrar a que su libertad está basada en el trabajo de otro cosa que todavía hoy tenemos propiedad privada somos hijos de la propiedad privada la diferencia es que hay alguno que resuelve sus necesidades con el trabajo de otro o no es libre el individuo que porque tiene empresa y tiene cientos de trabajadores le da la gana hoy de decir mañana quiero comer comida japonesa y se va para Japón o resolver los caprichos más raros ese es un individuo libre el problema es que ese individuo es libre en base a que los otros están resolviendo sus necesidades al desplomarse el imperio romano ya ustedes lo saben bien batido por tres fuerzas primera económica la esclavitud dejó de ser rentable eran mil ejércitos de esclavos muchos de ellos concentrados en las ciudades y el campo porque esa es la condición la condición de la civilización es que el campo por el desarrollo de la fuerza productiva en el neolítico podía alimentar grandes urbes o las urbes roma agotó esa instancia y hubo momentos que los los dueños los amos empezaron a mandar sus esclavos al campo al campo al campo apareció el colonato esa es una de las fuerzas que derrumba el imperio romano la otra fue de tipo ideológico el cristianismo y desde dentro también y la otra fue el embate de las tribus bárbaras los enemigos tradicionales de Roma porque ellos eran la carne de cañón del imperio es decir la carne de la esclavitud del imperio no podemos perder mucho tiempo en eso pero sabemos que se desplomó el imperio romano y que sobre las ruinas del imperio romano se va a levantar otra forma de producción que van a hacer al azar es decir con golpes lo que no podían hacer los bárbaros era implantar la esclavitud la cual ellos habían sufrido iba a aparecer de otra forma es decir esas bandadas de gente que batía el imperio romano está muy pequeña está muy pequeña no se va a ver bien pero los unos los godos los visigodos los otros godos los francos los hermanos todos golpeando el imperio romano ¿qué hacían estos líderes? que eran fuertes en la medida en que tenían más lazas y más caballería llegaron a un sitio buscaban un altonazo plantaban sus banderas y entonces cogían el campesinado a lenguas a las redondas y lo fijaban a la tierra lo obligaban a firmar el famoso contrato de enfeudamiento el el señor el líder el jefe el que va a ser el príncipe ese protege al campesino el campesino tiene que pagar con parte de lo que produce es una forma menos dura que la esclavitud pero bastante parecida la edad media la podemos dividir en alta la media y baja la media un símbolo de la media la edad la demostración del sometimiento de los siervos de la gleba el derecho de pernada el señor podía en un momento determinado poseer la doncella la primera noche del matrimonio y eso no lo va eso esa afrenta no se la va a quitar el campesino de arriba sino en la medida en que va a aparecer poco a poco otras fuerzas y se va a incrementar de nuevo la producción para poder ir aquí tenemos un castillo feudal alrededor todo dependía del señor feudal en la edad media esa economía era una economía natural lenta de intercambio pero van a aparecer inventos así como en el neolítico apareció un invento que hizo posible la esclavitud y todos esos inventos utilizados por los griegos utilizados por los romanos les permitieron dominar el mundo conocido entonces así en la alta edad media poco a poco empezaron a aparecer nuevos inventos sobre todo porque en esa alta edad media que se producen las cruzadas y el contacto con oriente aparte de que los árabes se habían corrido como sabemos en el siglo VI por el norte de África y al comenzar el séptimo habían irrumpido por España los árabes traen una serie de inventos también de Asia entre ellos hay uno relacionado con la agricultura que va a permitir que las ciudades que se vaciaron durante la estampida del imperio romano vuelvan de nuevo a tener apoyo alimentario del campo parece mentira sin embargo es así apareció la collera durante toda la época romana como se araba la tierra con bueyes por la frente al aparecer la collera vino la posibilidad de uncir al trabajo de la tierra al caballo y el caballo y el caballo por tener las pezuñas fáciles de errar va a poder arar tierras de barbecho hasta entonces improductivas y tierras altas además se puede decir que la collera además por la transportación va a traer la posibilidad de que las ciudades empiecen de nuevo a llenarse de gente es decir van a aparecer los burgos contrario a las villas ciudades que habían quedado prácticamente desiertas se van a llenar de nuevo y junto con eso junto con la collera en la navegación va a aparecer el timón de codaste la carabela va a aparecer la brújula el astrolabio va a aparecer la imprenta es decir contrario a la opinión de Voltaire de que la edad media se podía borrar de la historia porque ahí no pasó nada no es así en la edad media se prepararon las condiciones para que en la edad media se construye las rampas de lanzamiento del capitalismo y va a aparecer el taller manufacturero opuesto al taller artesanal la división del trabajo la producción de mercancías en grandes cantidades y la necesidad de buscar una mercancía común a todas que se conocía de la época romana y de la época griega pero que había prácticamente caído en Jesús la acuñación de monedas para una Europa que no era en ese momento es decir una Europa que tenía capacidad de producir metales preciosos y que los metales preciosos que se habían ido acumulando a través de toda la alta edad media estaban congelados ¿en dónde? en los altares de las catedrales de las grandes catedrales en la vajilla de la nobleza en las prendas de la nobleza de verdad que el comercio con Oriente también era vital por el problema de la necesidad de la comida la proteína para las ciudades la única proteína de esa época era la carne de res pero los ganados empezaban a adelgazar con el invierno y había necesidad de sacrificarlos en su peso óptimo Europa se convirtió en esclava de las famosas especias y estaba mirando hacia Oriente hacia el Mediterráneo oriental hacia los bordes de Asia Menor porque por ahí era que llegaban esos productos que resolvían sus necesidades cuando llegó el año fatídico de 1453 si ustedes ven el mapa del Oriente Medio de la península de Anatolia ustedes van a ver de un mapa antiguo van a ver ahí Troya destruida siete veces en la antigüedad porque era el paso pegado ahí al bóforo y a los rardanelos los europeos de la edad del imperio habían construido una ciudad más protegida que es Bizancio en el bóforo europeo del Mediterráneo Bizancio Constantinopla ese fue el nudo de comunicación es decir que mantenía la comunicación con el Oriente hasta que 1453 esa Bizancio antiguo bautizada por Constantino con el nombre de Constantinopla cayó en manos de los turcos y entonces ya los turcos no tuvieron el temor de ser atacados por las retaguardias de manera que limpiaron desde la península de Anatolia hasta el estrecho hasta el desierto y se cortó completamente el comercio con Europa Europa se quedó es decir de nuevo pendiente de necesidades que estaba resolviendo a través del Oriente Medio del comercio todas las ciudades tenían factorías en la costa del Mediterráneo desde la península de Anatolia hasta el Istmo de Suez y de pronto todo eso se derrumbó por eso es que Venecia que era la potencia del Mediterráneo Oriental logró un acuerdo con el Califa de Alejandría y entonces los barcos traían las especies el oro y la plata por el más el índico y el más rojo estaban por acá el índico la India la India y ahí los barcos venecianos las recogían si todo un problema planteado en base a necesidades los los portugueses empezaron a buscar su ruta africana y entonces apareció un Génova era lógico porque Génova situado en el Tirreno no podía ir a discutir a Venecia ese monopolio de las especies que Venecia implantó es decir en el momento del descubrimiento en 1492 un grano de pimienta valía un grano de oro y ese monopolio le traía dificultades a toda Europa de manera que los portugueses empezaron su viaje y Colón va a plantear el viaje a la India ¿por qué? buscando especies tratando de resolver las necesidades de la época ya sabemos lo que el descubrimiento trajo para Europa oro en grandes cantidades pero es que ya cuando Colón está dando el segundo viaje 1498 los portugueses están llegando a Calicut y regresan la famosa expedición de Vasco de Gama cantada por el el bardo ¿eh? Camoens los Luciadas es decir América va a resolver el problema de las necesidades que Europa en esa época tenía a través de un proceso en que el capitalismo se va a acelerar de una manera extraordinaria pero ese capitalismo va a ser libertad para unos pocos y más necesidades para la inmensa mayoría y entre esas necesidades que van a acelerar el proceso capitalista a través de lo que se llama la acumulación apareció este negocio infame la trata negrera ¿por qué? porque la zona que los europeos inicialmente cogen para su explotación es la zona del trópico que el europeo no podía resolver los problemas que planteaba la producción en esas condiciones ¿cuáles son los elementos de la acumulación primaria de capital? el préstamo usurario que lo van a inventar los judíos la corrupción administrativa que va a funcionar a través de las monarquías la agricultura extensiva la trata negrera el corso y la piratería y esa acumulación primaria de capital va a traer como consecuencia la toma de la bastilla la revolución francesa entonces ahí podemos nosotros hacer una especie de alto y plantear queríamos una pizarra y plantear el problema de la libertad se piensa que la revolución francesa va a plantear el grito de libertad que tenemos todavía nosotros como objetivo o como paradigma ¿qué pasaba en Francia en el momento de la revolución francesa? ¿qué pasaba con la libertad? había surgido a través de toda esa acumulación primaria de capital entre la cual estaba la esclavitud la esclavitud para la producción de bienes como en el caso de su colonia de San Domán que todavía hoy estamos nosotros sufriendo esa consecuencia es decir lo que se llamaba el nuevo régimen el nuevo régimen tenía resuelto los problemas de la libertad que se conoce como libertades reales la libertad tiene dos columnas sobre la cual descanso representada por libertades reales y libertades formales la burguesía francesa en el momento que hace la revolución francesa y produce la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano tiene resuelto sus problemas de las libertades reales representadas por derechos derecho a comer la burguesía comía derecho a vestir al abrigo al atuendo tenía dinero para vestirse el derecho al techo podían fabricarse casas el derecho a la salud podían pagar médicos hospitales el derecho a la cultura ya sabemos la burguesía francesa produjo la ilustración pero no tenía resuelto el problema de las libertades formales no podían decir lo que querían estaban bajo un régimen de monarquía absoluta y ahí estaba la patilla no podían reunirse cuando querían no podían asociarse todavía regían los sistemas corporativos del medioevo no podían utilizar la comunicación la gente no podía ir para donde quisiera y no tenían libertad de culto que eran las libertades formales la revolución francesa se hace la hace la burguesía para conquistar las libertades formales y ese equilibrio de libertades formales y libertades reales la burguesía lo va a manejar la va a manejar pero en el desarrollo industrial esta escena representa un grupo de obreros rompiendo las maquinarias de una fábrica porque veían en la fábrica la esclavitud a que estaban sometidos por el salario por las horas interminables de trabajo y por eso va a luchar ya esa clase que surge como oponente de la burguesía igual que la burguesía surgió como oponente a la clase federal entonces viene una época en que se van a cuajar otra forma o va a cuajar otra forma del agrupamiento humano la nacionalidad ustedes saben que la revolución francesa colapsó y el colapso de la revolución francesa está mascada por el 18 de Brumario el momento en que Napoleón Bonaparte toma el poder en Francia disuelve la asamblea general y se proclama primer cónsul 1799 tres años después se corona emperador para que a nombre de que clase a nombre de la burguesía francesa pero conquistando el mundo conocido entonces en Europa todo el mundo europeo frente a eso frente al ordenamiento que va a que va a dar lugar las conquistas napoleónicas y la presión de la llamada santa alianza empiezan las luchas de las nacionalidades parecería que hay una bandera una bandera dominicana ahí bueno eso fue lo que lo que vio Duarte en Europa la lucha de las nacionalidades en los años en que Duarte está en Europa los belgas luchan por su independencia frente a Holanda Grecia está luchando en contra de la dominación turca Polonia contra la dominación rusa Hungría contra la dominación austríaca Alemania contra la dominación prusiana los italianos por lograr su unidad frente a la dominación austríaca y a las pretensiones territoriales francesas es decir tenemos todo basado en que en el dominio de un determinado territorio todo horda clan tribu ciudadanía nacionalidad van a surgir entonces las naciones pero ya sabemos que la libertad es para unos pocos la burguesía se apodera del poder económico y por lo tanto se apodera de la libertad de miles y miles de trabajadores ha surgido el proletariado y va a ser necesario que pase la primera guerra para un nuevo ordenamiento y que en esa primera guerra aparezca un intento de que de reunir en un mismo bar un par de columnas paralelas estoy hablando de la revolución bolchevique después de la primera guerra mundial las libertades reales y las libertades formales y nosotros sabemos que ese proyecto fracasó y el fracaso de ese proyecto se debió a que si bien la revolución socialista le dio a los pueblos en donde triunfó esa revolución libertades reales a nombre de una dictadura del proletariado que se prolongó durante 70 años se eliminaron las libertades formales se eliminó la libertad de palabra la libertad de reunión la libertad de asociación la libertad de comunicación y la libertad de culto y el resultado fue el colapso de esa revolución ¿en qué situación nos encontramos hoy? después de otro otro cataclismo como fue la segunda guerra mundial que culminó en el hongo atómico entonces fíjense la humanidad que inicialmente utiliza el fuego para poder ser humanidad realmente humanidad fue manejando y dominando el fuego domesticando el fuego hasta un momento vamos a hablar del motor de inición en que el fuego evita el trabajo del hombre sí porque lo que hay la transportación mecánica la cultivamos hoy es fuego y el hombre ha seguido domesticando el fuego hasta el punto de producir fuego atómico ¿cuál es el resultado de eso? el hombre puede producir millones de toneladas de alimentos más que la que la humanidad de hoy necesita sin embargo tenemos espectáculos como el de Ruanda tenemos espectáculos como el de Etiopía tenemos espectáculos como el de Haití ahí pegado a nosotros ¿qué ha pasado con esa aventura del hombre sobre la tierra? que no solamente está todavía dividida en clases sociales en la cual que trae como consecuencia que una parte minúscula de la humanidad sea libre y la inmensa mayoría sea todavía es decir esté todavía ansiando la libertad es decir llena de necesidades hasta el punto de que hoy día el planeta ha sido cortado en dos después del descubrimiento de América Alejandro VI trazó una línea desde la isla de Cabo Verde y partió la tierra en dos le dio una parte a Portugal el oriente a Portugal y el occidente a España modificada por el tratado de Tordesillas hoy día el mundo está dividido por la línea ecuatorial y tenemos este espectáculo mientras pasa un Sputnik tenemos todavía el hombre el salvaje todavía en partes de la humanidad entonces esa aventura que yo a grandes demasiado largos trancos he querido aquí presentar ante ustedes es una aventura que está todavía pendiente es decir la aventura del hombre tratando de que de ser libre es decir de resolver sus necesidades mientras tengamos niños extendiendo la mano pidiendo limón o niños trabajando se puede decir que el hombre no ha conquistado su libertad es decir que el hombre está todavía dominado por la necesidad que es el principio la fuerza que lo pone en movimiento y lo convierte de un animal o de un hijo de Dios en ese ser que ha logrado hacer sobre el planeta tierra todos los los inventos y todas las las soluciones a poder la necesidad sin que esa libertad sea un beneficio un bien para la inmensa mayoría de los seres que pueblan el planeta muchas gracias no se vayan por favor la parte formal del programa no ha concluido tenemos una sección de preguntas respuestas y comentarios después de la misma vamos a disfrutar de un trago quisiera informarles que el próximo jueves tendremos la presencia del doctor Antonio Tomén el doctor Antonio Tomén nos hablará sobre ecología y bioconservación también quisiera avisarles que mañana tendremos el espacio de Casibajagua dirigido por el poeta Carlos Gómez Durli y que los miércoles tenemos la participación del poeta Mateo Morrison en su espacio el círculo de intelectuales y como todos los jueves su espacio encuentro creo que la mejor forma de comenzar la sección de preguntas y respuestas sería que levanten la mano Wilson de Jesús se llamaba derecho de pernada y fue una práctica durante la alta de la media es decir el principio de la media resultado de la dominación del señor feudal sobre el campesinado eso es conocido el derecho de pernada en la edad ya en la baja de la media era simbólico la doncella se acostaba sobre un canapé y entonces le pasaba la pierna por arriba pero en la alta de la media era poseída por el señor feudal se llama así derecho de pernada en el feudalismo otra pregunta eso era eso lo saco yo a reducir para que se se diera la el estado de explotación de dominación que tenía el señor feudal al iniciarse el feudalismo sobre los siervos sobre los campesinos sometidos a ese régimen sobre la problemática actual sobre la problemática actual pero eso no está en este tema eso era tema ahora usted sabe que si ah bueno si pero usted le usted lee los periódicos y todos leemos los periódicos y sabemos hasta la presencia de Trujillo en este país se sabe que las libertades formales no estaban presentes yo hablo de un equilibrio entre las libertades formales y las libertades reales debe existir la burguesía fue más inteligente que los individuos que hicieron la revolución proletaria mantuvo una especie de equilibrio con esa democracia formal que conocemos entonces nosotros estamos viviendo una etapa que indiscutiblemente es superior mejor a la etapa de Trujillo con todos los problemas que plantea la acumulación primaria de capital yo señalé de los factores de acumulación primaria de capital la corrupción administrativa que es un fenómeno que usted sabe que está campante y rampante en nuestro país pero hay libertades formales la gente escribe hay prensa ahora libertades reales sabemos que mucha gente no tiene su comida asegurada mucha gente no tiene su techo asegurado en la vestimenta hemos mejorado bastante pero y la cultura y la salud entonces ya se cae por su propio peso la respuesta pero hoy día usted lo ha visto en estas elecciones no solamente ha estado el problema de los dominicanos sino ha estado el problema de un imperio que todo el mundo sabemos que nos ha dominado que nos ha explotado y que nos ha mantenido en las necesidades que ha tomado parte de esto pero yo sobre eso lo que creo es que los dominicanos están tratando de opiar los problemas que plantea eso vamos a ver pero habría que ser habría que ser un ah pero ella me hace la pregunta yo se lo dije yo creo que lo ideal sería terminar con la parte formal del programa tomando un trago y conversar informalmente todos reunidos en la sala y damos por terminado perfecto me he preguntado yo porque me he preguntado Gracias por ver el video.